¡Aaah! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y por fin, por fin puedo traeros un videíto normal en condiciones aquí en el Zarak, ya de este año y del anterior. Y es que Nakamas, como bien sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo, este fin de semana he estado en la Expotaku de Logoroño con muchos de los Nakamasuelis y estrenando esta nueva sudaderota de quinto clothing Nakamas, que bueno, creo que se puede intuir, ¿no? Creo que se puede intuir de qué personaje es. En caso de que no lo sepas o sepas qué personaje es, pero tienes curiosidad por ello, ahí de abajo, Nakamas, os dejo el enlace directo a la web para que veáis la sudadera en cuestión y si queréis comprarla, pues adelante también. Los envíos son a todo el mundo, que siempre me lo preguntáis mucho, ¿vale? Son internacionales. ¿Quieres que te lo mande a la Antártida? Pues te lo mando a la Antártida. Y hoy venimos con una de esas secciones que tanto nos gustan a todos. Esa sección que da pie al público, a los Nakamas, para que podáis opinar, para que yo opine sobre vuestras opiniones. Siempre con temas, pues, muy genéricos, muy abiertos y que dan mucho debate. Y es que, precisamente, esa es la sección, Nakamas. Un... ¡Debachiño! ¿Cuál es el debate que iniciamos en esta ocasión? Pues bueno, fui a Twitter. Bueno, he ido hoy a la mañana a Twitter y he puesto el siguiente tuit, ¿de acuerdo? Nakamas, hora de debatir. ¿Qué clase de sucesos creéis que se pueden dar al final de este arco de guano? Es para vídeo. Claro, es decir, las palabras mágicas. Es para vídeo y todo el mundo participa. Obviamente, no todos los comentarios pueden entrar en un mismo vídeo, con lo que también nos dejaré el enlace al hilo de Twitter, en el cual podréis ver todas las respuestas, cotillear, teorizar e incluso responder a gente, ¿vale? Marina Random inicia este tema chiño con su siguiente opinión. La curación de los efectos de las Smiles defectuosas, lo que nos desvelará aspectos sobre las Akuma no Mi. Pues bueno, yo creo... A ver, siendo One Piece, sabemos que normalmente todo o la gran mayoría de sucesos suelen acabar de manera satisfactoria. No suele haber situaciones especialmente dramáticas con algunos grandes pelos. Y creo, sinceramente, que este tiene que ser uno de esos casos en los que efectivamente la situación sea bonita y no dramática, ¿por qué? Porque estamos viendo que es una situación que realmente, que se cure o no cure, no va a afectar a la trama de One Piece, con lo que Oda va a hacer que se cure, ¿vale? La muerte de Ace, por ejemplo, si evita la muerte de Ace, todo lo consiguiente, todo lo que viene después, no se puede dar, porque Luffy no entraría con un trauma, no reflexionaría sobre que tiene que entrenar aún más para defender a los que quiere, y hubieran lanzado al nuevo mundo y hubieran muerto ahí, sin haquis y sin nada. Sin embargo, ¿qué pasa? Si tú cures o no cures a los ancianos y a la gente del poder de las Smiles, pues no va a cambiar nada en la serie, con lo que Oda lo va a hacer, lo va a curar. Y es que, de hecho, es que hay tres médicos actualmente en Wano, Marco, Lou, y sobre todísimo Chopper, pues que obviamente van a investigar y van a ser los encargados de curarlo, haciendo de esta manera, de hecho, que Chopper, sobre todo, vaya poco a poco acercándose a ese gran sueño suyo personal, ese sueño por el cual fue motivado también a entrar en la tripulación, y es el de poder curar cualquier enfermedad. Si Chopper consigue revertir el efecto negativo de las Smiles, está claro que se está acercando a su sueño, y Oda va a hacer que así sea. Y es que, de hecho, sería bastante bonito ver un panel en el que, de repente, pues Chopper, por ejemplo, da a todo el mundo la medicina, la cura para este efecto, y que resulta que parece que no vaya a causar efecto incluso el propio Chopper empiece a decepcionarse consigo mismo y, de repente, veamos que la gente deja de reírse y empieza a llorar. ¡Pum! Empieza a llorar, pero de felicidad, ¿sabéis? O sea, porque sería muy bonito, porque al principio ríen, pero entristecidos, solamente porque pueden reírse, se ríen, y están tristes, y, de repente, la situación se voltea a que empiezan a llorar, a que empiezan a derramar lágrimas a más no poder, pero de lo contrario, de felicidad. O sea, sería algo súper bonito y que encaja mucho. Si no se cogen a Big Mom, dropeo a One Piece. Ya te digo yo que el CP0, el gobierno mundial, fácilmente se cogen a Big Mom. Punk Rockstar dice lo siguiente, yo creo que se vendrá bajo el sistema de los Junko sí o sí, de alguna manera u otra va a ser un cambio radical en el mundo de One Piece. Está clarísimo, está clarísimo que el cambio radical se va a dar, porque Kaido casi seguro que muere, y Big Mom igual no muere, igual muere, lo que queda claro es que ha sido derrotada, ¿vale? Y eso ha quedado a ojos de todo el mundo, con lo que esa situación se va a pasar al gobierno mundial, a las noticias y a todo. Básicamente, mueran o no mueran, dos Junkos han caído en Wano. Eso es una noticia y un cambio radical. La cosa es, si tal vez no estamos pensando en que puedan hacer una especie de nueva categoría a raíz de lo que se está dando en Wano, porque estamos viendo que por un lado la prensa es la que adjudica también esos títulos de Junko, por ejemplo, como hizo con Luffy nombrando a lo quinto emperador. Y luego a la vez también va un poco de manos de que el gobierno mundial lo acepte como tal. ¿Vale? ¿Y qué pasa? En esta situación están derretando a dos de cuatro Junkos. Podrían hacer que simplemente Luffy pase a ser un nuevo emperador, Lou otro y Kid otro, cosa que me extrañaría, sinceramente, o puede ser que creen un nuevo rango, al igual que hay Shichibukais, al igual que hay Supernovas o al igual que hay Junkos, pues no soy bueno creando nombres, pero puede ser que creen un nuevo nombre, una nueva categoría para llamar de una nueva manera a los Junkos de la nueva era. ¿Vale? Por ejemplo, Roger nunca fue un Junko y después de Roger vinieron los Junkos, pues que después de los Junkos venga algo nuevo no me parece una locura. Si os está gustando el vídeo Nakamas me encantaría que como siempre os digo que me apoyaréis suscribiéndoos al canal para ayudarme a seguir creciendo. Tenemos que llegar a ese objetivo de 200.000 suscriptores este año. Es jodido, es difícil, casi imposible, pero está en vuestras manos Nakamas. Si me ayudáis a conseguirlo de verdad que estaré muy agradecido y seguramente hagamos algo gordo por esos 200.000 subs. Así que Nakamas os invito a que os suscribáis y me ayudéis a llegar al objetivo. Dani RG hace una de las apuestas un poco más que puede ser que esperemos por parte del público pero que a mí me chirría un poco ¿vale? Y es la siguiente. Luffy derrotará a Kaido y los vainas rojas matarán para vengar a Odden. Zunisha derribará los barcos del gobierno por Odden de Momo y el CP0 huirá de Wano. Big Mommy pero espero serán rescatados por su tripulación, fiesta final y Yamato Nakama. Fin. Añadiré que Robin encontrará el Ruponeglyph y se contarán cosas del siglo vacío contando el pasado de Zunisha ya sea contado por él o por el diario de Odden. Voy a ir uno por uno ¿vale? Porque hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no. La primera Luffy derrotará a Kaido. Bueno, obvio. El siguiente. ¿Los vainas rojas matarán a Kaido para vengarse así de Odden? Bueno, dando la venganza a Odden. Hay discrepo. Que hagan eso con Orochi puede ser. Con Kaido no lo creo. Yo creo que Kaido o bien Luffy no lo puede rematar. Luffy no suele matar gente me extrañaría que en este caso también lo haga con lo que aquí veo dos alternativas o el famoso CP0 que para algo está en Wano porque hasta la fecha realmente no ha hecho nada ¿vale? Todavía tiene que hacer algo porque ha dado presencia pero no ha hecho nada. Eso entraremos más adelante cuando dices que el CP0 huirá de Wano. O bien el CP0 barra gobierno mundial o bien Kurohige o una aparición estelar de repente pero claro el que más encaja es Kurohige. Yo de momento me quedo con la primera el CP0. Luego dices que Zunisha derribará los barcos de la marina y del gobierno mundial y que el CP0 huirá de Wano. Me parecería crear mucho bait básicamente mucho clickbait por decirlo de alguna forma por parte de Oda que te aparezca todo el gobierno mundial de repente detrás Zunisha y que ni lleguen a Wano básicamente o sea que coja Zunisha y se los ventila a todos pues a mí sinceramente me parecería crear mucho hype para absolutamente nada yo creo que llegarán a embarcar y que de hecho Momo podría dar la orden pero claro Momo todavía no es consciente de lo que está viendo Zunisha ni de lo que está pasando Momo no sabe en principio que ese gobierno y esa marina se están acercando a Wano con lo que no podría dar esa orden y respecto a que el CP0 huirá de Wano a ver por un lado el CP0 son como el CP9 armas de matar vale o sea que a ellos se la suda morir con el fin de cumplir misiones su misión es raptar a Nico Robin muy difícil sería o incluso repetitivo sería que rapten a Nico Robin yo creo que los Mugiwaras no van a permitir que la rapten esta vez entonces hasta que no consigan eso no se van a ir no lo van a conseguir pero no se van a ir a no ser que se lo ordenen con lo que lo más probable es o que mueran o que les ordenen huir pero para mí algo tienen que hacer porque hasta la fecha repito no han hecho absolutamente nada o sea han estado ahí han hecho presencia han demostrado que son fuertes contra Apu y contra Drake me parece maravilloso pero ya está no han peleado contra Brooke o contra Robin no han intentado conseguir un Poneglyph no han intentado combatir contra nadie especial algo van a hacer sino para que están ahí Big Mom y Perospero sean rescatados por su tripulación es algo que lo veo factible en caso de que Big Mom siga con vida es decir Big Mom o muere no por esta explosión por esta explosión han dejado claro que no va a morir porque ella misma dice que esto no es suficiente para ella con lo que o lo mismo Kurohige barra CP0 para que se la carguen o sobrevive y si sobreviviera es lo que más factible veo que le rescate su tripulación que no están en Onigashima sino que están abajo precisamente la fiesta final pues si todo sale bien efectivamente siempre va a haber una fiesta final y más en Wano que es mucho más simbólico y Yamato Nakama pues a gusto de cada uno yo cada día lo veo un poquito más probable pero está muy difícil yo lo veo muy difícil Big dice justamente algo muy relacionado con el anterior comentario del Nakama y es el siguiente yo creo que la Marina va a llegar a Wano solo para llevarse a los Yonko derretados y así poder ser testigos de lo ocurrido para actualizar recompensas no creo que Zunisha tiene los barcos a no ser que Momo se lo ordenara bueno realmente hemos visto a raíz de Whole Cake que no es necesario que esté en la Marina de manera presencial para que se justifique la subida de recompensas con que haya miembros del gobierno mundial como fue Stussy en Whole Cake es suficiente o con que haya miembros de medios de comunicación como en el caso de Whole Cake fue Morgans y recientemente hace pues no sabría decirte si 4 o 5 capítulos igual un poquito más se ha confirmado que Scratch Menapu es un agente infiltrado de Morgans es decir de los de las noticias con lo que por un lado está el CP0 por otro lado se supone que está viniendo más gente del gobierno mundial y por otro lado está Scratch Menapu que si sobrevive le dará información a Morgans sobre todo lo sucedido con lo que realmente no es necesario que la Marina pise Wano u Onigashima para que se suban las recompensas que es tan claro que se van a subir por otro lado yo tampoco creo como bien dice Vic que Zunisha tirará los barcos me parecería lo que he dicho antes es muy clickbait por parte de Oda meternos todo eso para que luego coja Zunisha y dé un trompazo se los ventile y lo que sí que creo es que efectivamente el gobierno mundial se va a llevar el cuerpo de Kaido el de Big Mom pues ya os digo depende de si muere o no pero el de Kaido que casi seguro va a morir me parecería bastante obvio y lógico que el gobierno se lo quiera llevar para investigarlo vale o sea obviamente perderá su poder de Akuma no Mi al morir pues porque se irá y no podrán investigar el tema del dragón un factor linaje ni nada pero Kaido es un Oni es de la raza de los Oni con lo que ahí hay cositas que investigar ¿de acuerdo? con lo que yo creo que efectivamente a Kaido se lo llevarán Luffy gana perga este chico viene del futuro y para cerrar este tema chino Fran hace su siguiente opinión yo creo que tiene que llegar un Junko más preferiblemente Barba Negra y encargarse de Big Mom ya que no puede seguir viva aunque no se encontrará con Luffy que estará destrozado me gustaría que fuera un aviso a alguno de la banda y que le dijera algo así como después vais vosotros y entonces Luffy tendrá una verdadera razón para enfrentarse a Barba Negra ya que ha amenazado a un Nakama bueno yo también soy partidario de una posible aparición de Kurohige o sea en Wano que es un poco como lo previo a la guerra final donde se va a tantear un poco todo vale o sea Junkos ya los hay hay presencia del gobierno mundial pero seguramente haya más también puede haber por parte de la marina quien sabe si el ejército es revolucionario pues bueno que haya un Yonkou más o incluso los dos Yonkous o sea yo muchas veces he dicho que soy partidario de que nos podríamos encontrar a los cuatro Yonkous en Wano bueno pues la aparición de Barba Negra de Kurohige la veo bastante probable sinceramente y obviamente algo haría vale vimos que Marineford apareció creo causó bastantes estragos pero sin embargo no peleó no hizo nada especial más allá de un golpe tonto con Sengoku y poco más con lo que aquí en Wano podría ser un poco de lo mismo podría intentar robar la Akumanomi de Kaido podría robar la Akumanomi bueno asesinar y robar la Akumanomi de Big Mom podría hacer varias cosas y sobre todo de esta manera cerraríamos a Big Mom de una manera bastante inteligente ¿no? porque por un lado Kaido morirá siendo derrotado CP0 el propio Kurohige otra vez a saber qué pero morirá Big Mom ha quedado claro que por la caída como he dicho antes no va a morir entonces eso que implicaría que más adelante nos la volveríamos a encontrar yo es algo que veo probable pero me parece demasiado repetitivo y demasiado pesado encontrarnos con Big Mom una vez más o sea desde Huelkei desde la isla Yojin desde yo que sé qué momento dando por culo con Big Mom pues yo creo que ya va siendo hora de parar con la Yonkou ¿vale? y si se cierra Kaido pues que también se cierre Big Mom entonces claro si no ha muerto de esa manera sería muy interesante encontrarnos con un Big Mom y Kurohige enfrente un Kurohige fresco y renovado y Big Mom encontrarnos entre Kurohige como nuevo y Shirohige casi muriendo efectivamente es casi lo mismo ¿vale? y de esta manera también podría robar la Kuma no Mi de Big Mom asesinarla y bueno invadir sus territorios Totland o lo que sea que consiga de esa manera también el Root Poneglyph de Huelkei y bla 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 y ya estaría todo súper bien y súper encajado con lo que espero que Oda cumpla todas estas expectativas que estamos diciendo porque no son bajas desde luego o sea estamos hablando de una aparición de Kurohige la aparición del gobierno mundial la muerte de Kaido estamos hablando de una barbaridad de cosas que luego realmente no hay ninguna garantía de que sean ¿vale? y a mí me da un poco de miedo que nos hypeemos tanto y luego pues no sea para tanto sin embargo Oda rara vez suele decepcionar en estos aspectos y siempre aunque no sea eso precisamente puede tirar por otros lados que nos acaba sorprendiendo y gustando igual o incluso más el Reverie nadie nos esperábamos que fuera un arco especialmente interesante y toma que si lo fue el flashback de Oden creíamos que iba a ser pues un poco de mero trámite tránsito punto y hasta como medio relleno incluso y luego bueno resulta que Oden ha sido Jesucristo de los personajes más queridos y un pasado mega importante donde por ejemplo vemos como Roger se rió frente al One Piece es decir Oda mete cosas que creemos que igual van a tirar de una manera y luego tiran de otra que muy pocas veces acaba decepcionando y sinceramente si Wano nos está flipando el final de Wano que ya va a ser un poco como lo que se va a hacer que la guerra empiece a mascarse un poquito que dos Junko caigan pero uno de ellos se empodere aún más como es Kurohige que el gobierno mundial empiece a tener más protagonismo que el mundo entero empiece a tomar a Luffy y a los Supernovas mucho más en serio todo eso es muy probable que suceda con lo que Nakamas sentémonos esperemos como siempre digo y disfrutemos de lo que Oda nos tiene preparado porque seguro que no es ninguna tontería y nada más mis queridos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este tebachiño espero que os haya gustado si es así me encantaría que regaléis un likecito y como he dicho a mitad del vídeo sobre todísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis que no os cuesta nada a vosotros a mí me hacéis un favorazo y poquito a poco vamos creciendo mucho muchas gracias por haber estado ahí Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima